La la la... Porque al cantar mi canción yo me acuerdo de ti desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rasgados que son un encanto los llevo yo aquí En mente guardados muy bien, como voy olvidándote y yo canto por ti Cariño, cariño el que siento, que al ver tu mirar tú me atraes mucho más Qué lindos tus ojos tan lindos, tus ojos rasgados no los he de olvidar Tus ojos, tus ojos rasgados que son un encanto los llevo yo aquí En mente guardados muy bien, como voy olvidándote y yo canto por ti La, 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 la